Hola mi gente yo soy Fernan, yo soy Dianita y hoy estamos aquí con un unboxing del club de Doctor Who y también tenemos un Funko Pop Figure del Dalek Sec. Doctor Who es una de nuestras series favoritas y tratamos de coleccionar todo lo que veamos por ahí de Doctor Who, tenemos muchas cosas y nos vamos a compartir con ustedes estos dos artículos que conseguimos recientemente. Así que, let's do it. No sé si me puse la película. Como ves, es una figura esto y loca por abrirlo hace tiempo. Vamos a ver. Club, obviamente, es un juego de mesa clásico. Clásico, sí. Que todos nosotros, en algún momento, sabemos que es un juego donde tienes que averiguar quién fue el que mató al... En esta versión del juego se supone que secuestraron al Doctor. No mataron a nadie, pero pues hay algunos de todos. Exacto. En vez de descubrir quién mató a Mr. Body, pues aquí hay que buscar quién secuestraron al Doctor. Estoy viendo que aquí le falta una pieza, no sé si es que es así. Pero tiene un boquete ahí. Me preocupa. Vamos a ver. El cuyo. No, mirelo aquí. Ah, ok, ok. Ah, sí, Madame Bastra. Ah, ok, se cayó. Sí, se cayó. Los personajes son Madame Bastra, Clara, Riverson, Amy Rowdy, Strax y Jane. Ok, tenemos ya el juego, la base todo montado. Vamos a ver las piezas. Esa es la primera pieza que tenemos es The Moment. Esa fue prominente en el especial de Day of the Doctor, que es el arma que el Doctor utiliza para el Time War. El Sonic Screwdriver. Obviamente no es Doctor Who sino está el Sonic Screwdriver. Así que ahí está, más o menos. ¿Qué más? Esta es la pistola de... ¿Esta es la de Strax? La de Strax. No, esta es la de... yo creo que esta es la de... La de Cyberman. Una de las dos. Sí. Tenemos el Vortex Manipulator, que es lo que usaba Captain Jack Harkness para viajar en el tiempo también. El otro rifle que debe ser el Strax. No, esta es la de Strax. Ok, pues esta es la de Cyberman. Y este es el lipstick de Riverson. Que te hace alucinar y ver cosas. Sí, como eso que ya se escapa de... Que ya se escapa de... Sin dar muchos spoilers. Entonces las figuritas, ¿verdad? Los players son Madame Bastra, Riverson, Amy Rory, Jenny y... Clara. Clara y Strax. Entonces el board... Eh... Son diferentes lugares... De la serie de Doctor Who, por supuesto. Empezamos con... La Luna, que es donde... Salen varios episodios de la Season 6. Esto aquí es... Demon's Run. Scatter, el planeta de los Daleks. Trenzolor, que es donde el Doctor se supone que va a morir. London, Victorian London. Starship UK. Platform One. Galifrey. Galifrey. El planeta... El planeta de los Daleks. El Doctor. Y por último... The Library. Que es uno de los mejores episodios, en mi opinión. De la serie. En el medio está el TARDIS. Y el juego, pues... Eh... Se debe jugar más o menos. Como club. Debe ser. Trae las tarjetitas que son... Exacto. Tiene las tarjetas como que unas trillas o algo, que parece que tiene algún tipo de... De forma diferente de jugar el juego. Y vemos que tiene unos question marks. Igualmente las... Las tarjetitas. Correcto. O sea, vamos a ver cuando veamos las instrucciones y todo. Y entonces la libretita para todo ir haciendo tus apuntes. De quién, dónde y con qué. Las notas, ¿verdad? De quién se conecta el Doctor. El librito que trae de las instrucciones. A diferencia de otros... De otros club. Que te lo traen en el... En el cartoncito. Ajá. O en un papel. Te da todas las instrucciones. Pues está bien bonito. ¿Ves? Como un tipo de magazine. So... Muy chévere. Supongo que... Así que nada. Ese es el... Ese es el... Club de Doctor Who. Por supuesto que no. Vamos a... Vamos a leer las instrucciones y echar un jueguito a ver este... Si está agufiado. Con los cambios que tiene, ¿verdad? Del juego clásico del club. El otro que tenemos... Es el unboxing de... Dalek Sec. Me volviendo Dalek. Vamos a sacarlo de la cajita. Porque obviamente... No se... No se aprecia mucho con el... En la cámara, pero... Este es el último Dalek... El último figura que nos hacía... Falta. Para completar la colección de la serie 1 de Doctor Who de... De... De Funko Pop. Y... Ahí está el Dalek. No sé si se cierra. No. Se queda abierto. Pero está el Dalek ahí en todos sus detalles. Bien chévere. Se ve el Dalek por dentro como es. Y en su Battle Armor. Me encanta. Faltaría que diga Exterminate. Pero... Exacto. Ya estamos pidiendo mucho. Así que... Nada. Eso es un quick unboxing de unas cositas que tenemos por ahí de Doctor Who. Somos... Somos bien fans de la serie. Y... Pues nada. Nos gustó un montón. Así que... Como siempre. Síguenos en Cultura Geek PR. Danos like. Suscríbete a nuestra página. Búscanos en Facebook. Para que te digas... Puedas enterar de todas las cosas que... Compartimos en la página. Así que... Bye. 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 Los personajes son... Madame Bastra. Clara. Riverson. Amy Rowdy. Strax. Y... Jane. Suscríbete. 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 Gracias.